Esta tarde, como cada 5 de enero, se pintará el cielo de colores. Miles de niños lanzarán sus globos con peticiones para los Reyes Magos. Este año, Melchor, Gaspar y Baltasar habrán de hacer un esfuerzo extraordinario, pues ya se resiente el incremento en los costos de productos básicos y, naturalmente, la cascada de aumentos ha alcanzado a los juguetes. El promedio en el alza de estos productos fue de entre el 20 y el 30%, aunque en la mayoría de las tiendas departamentales se anuncian ofertas. La situación económica es difícil, pero bien vale la pena hacer sacrificios para cumplir la ilusión de los chiquitines. ¿Cómo le van a hacer los Reyes con los precios? ¿Cómo están? Bien elevados, pero ¿qué se les hace? Se les tiene que comprar algo, porque cada vez que los niños tienen la ilusión de los Reyes Magos cada año, y, pues, ya por lo menos cada año, ¿no?, ya que cada vez está más duro. Pues está difícil, ¿eh?, porque con los sueldos que hay ahorita de los trabajadores, está difícil, pues, pero primero a Dios vamos a salir adelante. ¿Vale la pena que los Reyes Magos gasten? Pues sí, sí, pues, pues porque, ¿cómo te dijera?, eso es una alegría que se les da a los niños. Difícil que se porten bien ahorita. La confianza de los pequeños no termina, ellos piden sus deseos. Quiero una muñeca. ¿Cómo? Este, quiero una que hable, jirria. ¿Cómo te portaste? Bien. Este, todo el mundo cree que sabe, ¿qué más era? Y Matt Flex. ¿Qué es eso? Puro de la mente, que lee tu mente, según. ¿Qué le vas a decir a los reyes? Que están, que traigan, aunque a los niños pobres también, regalos para... Así, con todo y dificultades económicas, a bordo de su elefante, su caballo y su camello, los Reyes Magos ya vienen en camino. Con imágenes de Víctor Torres, Tlaolín Preciado, Zona Centro.